Mi nombre es Pío Aguirre, yo vivo en Monteverde y resulta que las cosas que fueron así, yo me fui, me salió mi ganado del potrero, se fueron alabando al río, yo fui atrás de Arrealo, al corral, ya a las 5 de la tarde, entonces, allá yo con mis perros, y mis perros, yo venía con la vaca ya y los perros latieron atrás, entonces los perros latieron atrás y volví yo vuelta, como saltaba un ternero, estaba comiendo, entonces, los perros iban así, cocheando así por el monte, yo me fui por abajo, por orilla del pasto, para allá y los perros iban por más allá, si yo por más allá, me entré al monte y a pillar a los perros, y estaba viendo por ahí, cuando pillé la arrastradura que arrastró el ternero, me seguí una parte, ya había un chipazón, lo ya metí al bicho, al ternero, no lo he visto, pero yo que sería ternero, sería chancho, entonces yo me fui por más allácito, y había un bichoquito, lo corté con el machete, entonces, cuando estoy cortando ese, lo escuché que estaba comiendo allá, el tigre, había sido, yo dije que son los perros, comía, viendo que escuchó el machetazo, el tigre salió de ahí corriendo, no se paró, si fue, si fue, no corriendo, si despacio, a la carrera no se puede tirar, si fue, entonces, yo me seguí más allá, quería tirarlo, ya los perros han venido a tirar, ya los perros lo han seguido, entonces yo lo seguí, lo seguí, lo seguí, me dieron una vuelta, ya más allá, ya sentó, no había el bicho ya, yo me iba despacito, así, no lo veía bien, mira, el chipazón, ya se movió un poquito, caminó, y yo, le aseguraba, pues, donde estaba, y no, no reventó la bala, negó, otra vez le preparaba, vuelta le tiraba para ahí, donde estaba, ese y ese, estaba, estaba el chipazón, parece que él se había ido más allá, ya se había movido, no lo logré el tiro, con eso se vino y resta los perros, los perros estaban con payasito y yo estaba con más perros, se vino a los perros, los perros salieron corriendo de ahí, si fueron para allá, a los pampas salieron, y a mí me dejaron ahí solito, y ya mi cartucho ya no estaba cargado, ya estaba la chala en la escopeta, no podía sacarlo, para poner otro cartucho, a eso se vino ahí, se paró, a la carajo, le dio un machete así, y se vino, se vino, no, ahí, cerquita, ya, se vino viendo que se ha venido ahí, le dio, pues, machetazo, aquí, en el rocico, y ya me brincó, pues, ya me brincó los manazos, y yo los machetazos, el manazo y yo machetazo, hemos peleado harto, hace menos, unos 20 minutos hemos peleado, ya nos cansamos los dos, y yo, no me, no me humilló, yo, pues, seguía peleando el machetazo, ya lo largué en mi machete allá, y ya me ha, me ha brincado hasta aquí de mi cabeza, todo está, todo está hecho, sedazo en mi cabeza, entonces yo, que es de que me agarra el mordito de mi cabeza, y me arañó por aquí, por aquí me arañó, mi pantalón me rompió todo, entonces yo lo agarré de su mano y así, lo alcé para arriba, lo tumbé de espaldas ahí, y en el que él me está muriendo en mi cabeza, yo lo pisé con mi pie a su barriga, con eso me largó en mi cabeza, y después, vuelta se levantó, me agarró de mi mano, ya que me todo esto está hecho aquí, por aquí su uña, su uña de eso, y me abrió de mi cabeza, de mi mano y con su uña me hizo así, la otra mano yo lo tenía agarrado ahí, y le pisaba su barriga, diez vueltas se volvió, me abrió de mi canilla, ahí está mi hijo, como está, así que estoy todo ahí con botas nuevas, así como, no me molió más de mucho, pero sí me molió, y ahí, seguimos así peleando, y ahí ya se humilló, y ya se echó, yo también ya no lo he macheteado, ahí estábamos los dos, yo parado, y él echó, así como está usted, así, y él aquí echó, y bien daba para machetearlo, y él le da un machete así más por aquí, y por aquí todo estaba macheteado, ya así, entonces, él se echó ahí, y ahí vinieron, volvieron los perritos de allá, yo tengo los perros, tres eran los perros, uno más acompañado, el más bueno, volvieron los perros, con los perros que han venido, a platirlo ahí, y ahí se ha retirado, y ahí se ha retirado ya, y ahí se hemos dejado ya, los dos, y ya los tenía humillado, yo así, así fue, por allá yo, vuelta yo intenté sacar la chala, de la escopeta, para poner otro, para estirarlo, y estaba sentado como allá, último, no pude sacar, ya la sangre, estaba todo bañado, mi cara, mi cabeza, mi ojo, ya no me daba a mirar, y ahí me vine, y ahí nomás empecé a gritar también, mi hija estaba en la otra banda, me vine, me vine, aparte mamá, acá ya grité, vuelta y ahí me respondió, y me vine yo solito, así, todo bañado de sangre, él también estaba sangrando, eso fue el, el tema, entonces de eso, yo estoy herido ahorita, y, a la suerte, que no, que no tengo, ni quinto, para ser mi curar, por eso, el seguro, me está cubriendo, las cosas, algunas cositas, que, estamos comprando, algunos remedios, con dinero de la botica, no han dado recetas, con eso estamos, los amigos están llegando, y están en la compra, yo suerte, que ahora no estaba, sin plata, y ahora me pasó, ahora siempre, yo tengo unas cuantas guachitas, pero no son hartas, hay una vez, yo vendo una, dos, para todo el año, eso es, entonces, eso me pasó a mí,